Desde 1980, 79, 80, una vez que le dije al maestro Guillermo Zuluaga Montecristo que qué petaca he dicha conocerlo, y me acerqué hasta él y le dije maestro qué petaca he dicha conocerlo, y desde ese día me dejaron petaca he dicha. Y un día el maestro Mario Mosquera Mejía, Mario Tierra, me dijo oíste petaca dicha, vos por qué no te quitas la dicha y te quedas petaca. Y llevo, soy trovador de la vieja guardia en la capital antioqueña, y he venido a esta bella ciudad de la Unión, porque no me gusta decirle pueblo, es la bella ciudad de la Unión, gracias a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Alcaldía Municipal, a ustedes, mi Dios les pague, por invitar a este viejito sinvergüenzón, a este viejito verde, tantas veces a la Unión, en las fiestas de la Papa, hoy acá, en las fiestas del campesino. Me siento orgulloso de estar en la Unión, en el oriente antioqueño. Un abrazo para todos ustedes que me ven y que me acompañan siempre en el Parque Principal, en el Coliseo, Dios les pague, hasta otra oportunidad, chao, chao. Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar, o si no, que con el otro, ella se quiere largar, al callar en la esquina, se puede sacar un pantalón, cuatro balas y una blusa, y yo pague por... ¡Gracias por ver el video!